El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS viene desarrollando programas de capacitación sobre el buen trato a las personas con discapacidad, en esta oportunidad dirigido a un aproximado de 500 efectivos de la División de Investigación Criminal Dirincri. Como parte de las acciones de concienciación que programa el CONADIS en diversas instituciones públicas y privadas, se vienen realizando estas capacitaciones dirigidas a los efectivos policiales, brindando información sobre temas relativos a la discapacidad y la normativa vigente de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en función a los tipos de discapacidad como la sensorial, física, auditiva y mental. Por su parte, el presidente del CONADIS, licenciado Darío Portillo, manifestó la necesidad de tratar de manera adecuada a las personas con algún tipo de discapacidad.